Hey, me comí un petroce que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Hey, me comí un petroce que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Hey, con el truco de la flauta mágica Me teletransporto para otro mundo Mi princesa está con el marido Pero voy pa' su casa y yo se la tumbo Nunca solo, siempre con mi nigga Donde voy siempre me sigue Luigi Siempre andamos en un vacilón Bebiendo pilas de ron y escuchando Biggie Somos los reyes de la ciudad Así que mami, déjate llevar Date ready que me como una estrella Y en dos minutos te caigo pa' allá Dile a ese loco que no te andes fastidiando Que yo soy el que te rescata desde cuando Hey, hey, me comí un petroce que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Hey, me comí un petroce que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Hey, estoy volando por los cielos como Mario Como Mario Rescatando a la princesa como Mario Como Mario Recolectando la moneda como Mario Como Mario Salvando el mundo junto a Luigi como Mario Hey, sé que estás aburrida de bowser No sé qué haces tú con ese bowser Esta noche me teletransporto y voy a rescatarte después de las doce Si tienes unas amigas dile por qué voy con Luigi Con Nonguito y Yoshi Nos lanzamos unos dad de rossin Y dos ditos la pasamos posi Me comí un petroce que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Hey, me comí un petroce que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Hey, hey, dímelo Mafia Eso es mental Hey, hey, haga pela y Haga pela y Haga pela y Me comí un petroce Hey, hey Me comí un petroce Hey, hey Me comí un petroce Hey Yo me comí un petroce que compré en el barrio Yo me comí un petroce que compré en el barrio Me comí un petroce que compré en el barrio Yo me comí un petroce que compré en el barrio